Hola amigos, hoy vamos a hacer una receta portuguesa que es arroz con judías o arroz de feijoada los principales ingredientes es el arroz y las judías rojas vamos a necesitar pues ajo, cebolla, pimiento, tomate picado en cubitos tomate frito, vamos a necesitar perejil, vamos a necesitar sal, aceite, pimienta que la vamos a moler y dos hojas de laurel bueno lo primero que he hecho es cocer las judías también las podéis coger de lata y añadirlas pero yo las he cocido, aunque he cocido muchas, yo le echaré 3 cucharadas se me ha olvidado decir que necesitamos caldo, yo lo hice ayer bueno ahora lo que tenemos que hacer es añadir aceite para hacer el sofrito bueno cogemos el ajo y la cebolla la añadimos ahora cogemos y añadimos el pimiento y lo dejamos que se me dio poche bueno pues ya hemos dorado ya hemos cochado las verduras, que no me salía la palabra ahora añadimos el tomate cortado en troquitos y ahora pues lo mezclamos dejamos que se haga un poco antes de añadir el arroz bueno pues ahora añadimos las dos hojas de laurel y como somos tres personas las vamos a comer añadimos un vaso de arroz ahora esto lo vamos removiendo así un poco hay que sofreír un poco el arroz ahora añadimos la sal ahora cogemos y añadimos la pimienta añadimos un poquitín de tomate bueno pues ahora lo que vamos a hacer es añadir las julías así más o menos ahora lo que vamos a hacer es añadir el perejil ahora lo que vamos a hacer es añadir el perejil y lo dejamos 5 minutos cociendo para después añadir el perejil bueno pues ahora así es como va quedando ahora lo que hay que hacer es añadir el perejil como era mucho pues yo con dos puñaditos que añadimos así está bien ahora lo dejamos cocer 10 minutitos más o si queréis un poquitín más y ya está y así es como ha quedado las judías bueno el arroz con judías y bueno y ahora lo he probado está muy bueno y yo lo recomiendo y ahora pues iré a comerlo y bueno y espero que os haya gustado el vídeo suscribiros, darle a like, compartir y comentar y activar la campanita y hasta otro vídeo